Esta noche en tu programa en pareja hablaremos sobre un tema actual, la transexualidad ya no es enfermedad mental, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Comenzamos. Este programa se disfruta en pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista, el Dr. Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Música 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a tu programa en pareja. Hola, yo soy el Dr. Gilberto Martínez y me da mucho gusto de estar contigo esta noche. Hoy vamos a hablar sobre la transexualidad. Y bueno, la última noticia es que la Organización Mundial de la Salud saca a la transexualidad como una enfermedad mental. Esto es importante, esto es interesante, vamos a hablar sobre lo que significa la transexualidad, cuáles eran las definiciones anteriormente conocidas, actualmente cuál es la definición y cuál es la importancia, la trascendencia de hablar de estos temas en programas como el que usted tiene su preferencia, amablemente nos prefiere todas las noches como es en pareja. Quiero agradecer a este gran equipo que hace posible el programa, encabezando la producción a Rosy Muñoz y en los controles técnicos Arturo Cervantes. Nuestros teléfonos en cabina, 3122-1190, 3647-1883. Nuestro WhatsApp, 3310-190-712. Ya lo sabe que usted es parte importante de este programa. Si tiene alguna pregunta o algún comentario o alguna opinión que vertir sobre el tema, pues háganoslo llegar, que siempre será bien recibido. Y bueno, para hablar de este tema, quiero agradecerle su presencia aquí en cabina a Andrea Lamas. Ella es psicoterapeuta y especialista en sexualidad y en cuestiones de género. ¿Cómo estás, mi querida Andrea? Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todas tus redescuchas, a todo tu público. Un placer de nuevo estar contigo. Pues venimos a platicarte un poco de este tema que acaba de salir en la noticia hace unos días en internet, en las redes sociales y que ha causado un revuelo muy interesante, tanto a nivel social como dentro de las mismas comunidades de la diversidad. En donde han tomado como posturas interesantes que ya le iremos platicando, ¿no? Con el avance del programa. Muchas gracias por estar aquí. No, María Andrea, muchas gracias a ti. Sabemos de tus múltiples ocupaciones y tu agenda llena. Así es que te agradezco el que te des un espacio para venir a platicar con nosotros. Siempre que tú me invites yo voy a estar aquí, doctor. Ya sabes. Gracias, gracias. Qué linda, qué linda. Muchas gracias, mi querida Andrea. Pues anteriormente se le consideraba como un problema a la transexualidad. Ahora ya no. Sí, se consideraba que era un trastorno. Y bueno, pues en lo que es el manual de la psiquiatría, ¿no? Que es el DCM y en la CIE, que es el manual de la OMS. Deja un poco aclarar el punto para los radioescuchas que no tengan como tan cerca estos temas. El DCM es el manual de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, ¿sí? De psicólogos y psiquiatras de la APA, en donde ellos crearon un manual de diagnóstico para poder catalogar y poder clasificar las diferentes enfermedades, y lo pongo muy entrecomillado, trastornos y situaciones que salen como de la norma, ¿no? Y que son desadaptativos socialmente, ¿no? Donde podemos reconocer la esquizofrenia, que es de los más comunes, en el sentido que la gente lo ha escuchado ver, lo ha escuchado, perdón, o lo ha visto, en donde está paranoia, bipolaridad y demás. Entonces, dentro de todos estos hay un apartado dedicado a la sexualidad, y dentro de la sexualidad estaba la transexualidad, ¿no? Que era considerada también un trastorno. Todavía en el DCM-5 se sigue considerando, que es un manual que tiene relativamente poco tiempo que fue sacado o publicado, y, bueno, la OMS tenía la versión del CIE-10, que es como la versión más internacional, ¿no? Estados Unidos y lo internacional, ¿no? Europa y otros países, y también la consideraban como un trastorno, ¿no? Entonces, aquí tengo un poco la biografía, solo para contarles a tus pacientes, a tus, eh, perdón, pacientes, a tus redescuchas, ¿verdad? A mí te lo escuchas. Entonces, ¿cuáles eran los requisitos para vivir el trastorno de identidad de género, según las IED-10? Que era este constante deseo de vivir y ser aceptado como un miembro del sexo opuesto. Ya desde ahí estamos hablando que el sexo y el género no son las mismas cosas, ¿no? Entonces, la transexualidad tiene que ver con la identidad de género. Entonces, ahí estamos hablando del sexo que tiene que ver con toda la corporalidad, el género, la identidad, las características sexuales, primarias y secundarias, la expresión, y todas estas gamas de cosas que alguna vez hemos platicado en tu programa, que incluyen la palabra sexo, ¿no? Entonces, hay que ser muy específicos cuando hablamos de género y cuando hablamos de sexo. Ajá, correcto. Entonces, ¿qué decían ellos? Pues que pertenece al sexo opuesto y que suele acompañarse por sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo anatómico propio. Dentro de la experiencia, acompañando a pacientes trans, pues ellos expresan que no necesariamente se sienten mal con su cuerpo, que no necesariamente se sienten en desacuerdo, o sea, estoy hablando en algunos casos, no puedo generalizar, porque el ser humano no puede ser generalizado, ¿no? Y el que, bueno, decían, no, es que a mí me gusta mi genitalidad, ¿no? Por ejemplo, yo me siento una chica, me siento una mujer, pero me gusta tener entre las piernas un pene, ¿no? Y entonces yo feminizo ese pene, ¿no? O un chico trans diciendo, no, yo masculinizo, o sea, esa vulva, esa vagina, porque a mí una genitalidad no me hace ser quien soy. Entonces ese pensamiento habla mucho de que la identidad va más allá de la genitalidad, o sea, de lo que tenemos entre las piernas, ¿sí? Ok. Y termino un poco explicando lo que decían ellos, y este deseo de someterse a tratamientos quirúrgicos, hormonales, para hacer que el cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido. En este caso no todas las personas trans desean hacer cambios corporales o desean tomar un tratamiento de reemplazo hormonal. Entonces sí hay que ser como muy puntuales con esta situación, ¿sí? Y que bueno, las pautas para el diagnóstico según la CIE-10, sigo leyendo, la identidad transexual debe de haber estado presente constantemente, por lo menos durante dos años y no ser un síntoma de otro trastorno mental, como por ejemplo la esquizofrenia. Y o acompañar algún, cualquier anomalía intersexual, genética o cromosómica sexual, ¿sí? Ok. Bueno, en este caso, lo que las personas trans se podría considerar que viven, no es la condición trans per se, a ver si me voy a explicar, el hecho de que se vivan con más depresión, con más ansiedad, con más trastornos, que hacen trastornos negativos de la personalidad o trastornos psicológicos de la personalidad, no son condicionantes de ser una persona trans, sino la interacción que viven o la relación que viven con la sociedad. Ok. ¿Sí? Entonces esta relación es lo que provoca que la persona trans se deprima o tenga estos ataques de ansiedad y demás, ¿sale? Sí, qué bueno, es muy puntual eso que tú comentas, no solamente la condición trans es la que genera todo esto, sino todo el ambiente social en el que se desenvuelva y en el que nos desenvolvemos todos. Claro. Vamos a nuestra primera pausa comercial, tiene alguna pregunta, mándanos un WhatsApp al 33 10 19 07 12. Vamos, es un corte y regresamos. Seguimos en pareja en el 10 40 Radio Mujer. Bien, continuamos aquí en tu programa en pareja, el día de hoy hablando sobre la transexualidad. Y bueno, pues muchos comentarios, opiniones, reacciones de la sociedad y de distintos grupos y comunidades con respecto a este tema se han dejado escuchar. Todo esto implica un movimiento, un movimiento importante, ya que la Organización Mundial de la Salud, siendo un organismo mundial, saca a la transexualidad como una enfermedad mental, pero la cataloga como incongruencia de género, pero ya no es una enfermedad mental. Platicando con Andrea Lamas, ella es psicoterapeuta y especialista en estas cuestiones de género. Mi querida Andrea, ¿cómo podemos entonces definir a la transexualidad? Es una pregunta interesante porque hay que plantearla desde el ángulo que lo queramos ver. Ahorita las comunidades de la diversidad, los grupos trans y los activistas y activistas trans, los y las activistas, hablan de que tienen posiciones encontradas con respecto a la definición y con respecto a lo que la OMS acaba de proponer. Algunos grupos hablan de que es un avance significativo en donde ya me reconocen mi persona, donde ya no me reconocen como una persona trastornada o con algún problema médico o psiquiátrico, sino alguien que vive una condición humana más acercado a vivir, por ejemplo, un embarazo. Sería como el ejemplo más fácil, ¿no? Que si es una condición humana que necesita un tratamiento o un acompañamiento médico, ¿no? Para llegar a buen término, obviamente, a que el niño nazca o la niña o lo que sea, bueno, lo que sea no, una niña o un niño, ¿sí? Pero que necesitas atención médica, pero que no se considera ni una enfermedad ni un trastorno. Entonces, se está acercando a que la transexualidad, desde el lado médico, se ha visto de esta forma, ¿no? Entonces, sí se necesita el acompañamiento médico, psicológico, de operación, de tratamiento hormonal, para quienes lo deseen, pero ya no se considera como un trastorno, o sea, como alguien que tiene un problema, en pocas palabras, para que lo entendamos, alguien que tiene un problema, ¿sí? Entonces, si no, es una situación que necesita atención. Si lo entendemos, sí es muy diferente el concepto, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay otros grupos que dicen, no, pues no estamos de acuerdo, lo que está haciendo la OMS es discriminarnos, es patologizarnos, no somos personas trastornadas, y que hablen de nuestra condición, provoca que se siga discriminando a nivel social, ¿no? En donde se nos siga rechazando y se nos siga haciendo un lado, ¿no? Creo que tenías un poquito ahí lo que decían, por ejemplo, gente de México, ¿no? De algunos grupos de allá. Diana Sánchez Barrios, defensora de los derechos de la comunidad LGBTI, dice, la Organización de la Salud fomenta la discriminación, aun cuando en días pasados retiró el tema transexual de su catálogo de enfermedades mentales. La activista aseguró que el tema quedó en el catálogo de disforia de género, por lo que se mantiene una carga discriminatoria y de presunción de enfermedad en contra de este sector de la población. Yo, por mi parte, hice una pequeña investigación en los grupos en los que trabajo, en los que acompaño como psicóloga y como sexóloga, y le estuve preguntando a la gente, a expacientes, a miembros de grupos activistas o de asociaciones, ¿qué opinas al respecto, no? Y hubieras visto el post, me llovió con ganas. ¿Ah, sí? Sí, hubo gente que decía, es que yo no estoy trastornada, yo soy una persona que merece el respeto de la sociedad y que deberían de quitar todo lo que tenga que ver de los manuales médicos y psiquiátricos que tengan que ver con transexualidad. Otra opinión era de, no, pues es que no hablemos de incongruencia de género porque yo no estoy incongruente con mi vida, yo no soy una persona incongruente y que estuviera fuera de la congruencia. Y entonces empezaban un poco con este debate desde la forma y el fondo de lo que podríamos entender como transexualidad, ¿sale? Digo, de forma, pues en el uso del lenguaje y los significados que estos pueden conllevar, ¿sí? Y de fondo lo que la persona está entendiendo y lo que le significa para su vida. Por otro lado, a otras personas, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Impulso Trans, que es una asociación dedicada al acompañamiento a personas trans, me decía, es que yo lo veo como un buen avance. ¿Por qué? Porque el hecho de que ya se me considere o se nos considere como tema importante en la agenda de la OMS, pues yo creo que ya eso ya es un avance, ¿no? Claro, sí, claro. Y el hecho de que ya busquen quitarnos como un trastorno, ¿no? Dentro de la definición de los trastornos psiquiátricos, también lo veo como un avance. No estoy de acuerdo con la terminología de incongruencia, porque yo no tengo incongruencia con el género que soy, pero habrá que hacer más trabajo para que esto cambie, ¿sale? Y habrá que concientizar más a la gente para que ya no se necesiten estas etiquetas que ahorita están funcionando. Entonces, yo creo mucho en la postura de lo que hablaba Isaac, se llama el chico, porque es verdad, ¿no? Si hay un avance, el hecho de que la OMS reconozca a las personas trans como personas y no como un trastorno, eso estamos hablando que es como parte de la batalla ganada, no es la guerra, pero es la batalla, y es una buena victoria. Y por otro lado, si hay que seguir haciendo conciencia, hay que seguir educando a la gente, y hay que seguir sensibilizando a la gente. Mi experiencia como psicóloga me he dado cuenta que las personas que se han sensibilizado, o sea, hablo de familiares, amigos, parejas, de personas trans, intersexuales, y en general de la diversidad, abren su mente y su corazón a otras formas de entender el amor, de entender la persona y de entender la sexualidad, ¿sí? Y que eso nos hace una sociedad más enriquecida que una sociedad más pobre, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es la experiencia que yo he visto en el consultorio y en las pláticas y talleres, conferencias que me he tocado dar, donde las personas, mientras más se sensibilizan, más abiertas de mente y de corazón son, ¿sí? Así es. Entonces, tal vez la palabra incongruencia no sea la más correcta en este momento, pero estamos avanzando. O sea, Harry Benjamin, hace más de medio siglo, hablaba de este trastorno, ¿no? Como estas personas que se sentían muy mal y que había que hacerles algo, porque se sentían súper incongruentes con lo que ellos eran, ¿no? Y él fue de los primeros que habló del término de la transexualidad como tal, ¿no? Y este término ha ido evolucionando, en donde se hablaba de esta inadaptación, ¿no? De esta inadecuación, de este sentimiento de no pertenencia, o como vulgarmente se habla, ¿no? Como es que está en el cuerpo que no le corresponde o que no le pertenece, o que no siente que sea suyo. El cuerpo, hablemos, no nomás es la genitalidad. El cuerpo es todo tu individuo, son todas tus células, tus músculos, tus dedos, tus ojos, tu todo. Entonces, eso sí es tu cuerpo. Y la sexualidad es una parte importante del cuerpo. Y el cuerpo es sexualidad también. Pero, tú puedes adecuar ese cuerpo porque el cuerpo tiene la bipotencialidad, lo veamos alguna vez aquí en la radio, solo para comentarlo puntual, donde todos tenemos la bipotencialidad cuando estamos en el vientre, ¿no? De ser hembras de la especie o machos de la especie, ¿sale? Entonces, esa bipotencialidad perdura a lo largo de la vida. Y por eso los tratamientos de reemplazo hormonal son efectivos en la mayoría de los casos trans. No hablo de todos, ¿no? Depende mucho de la época en donde se haga esto, pero mientras más joven sea la persona, mejores resultados tendrá. Y no es que seamos magia, simplemente es que todos, hombres y mujeres, producimos testosterona, estrógeno, progesterona, entre otras más. La única diferencia es la cantidad. Entonces, incrementamos la cantidad de una, quitamos la otra, pues se van a notar esos cambios, ¿no? En la corporalidad. En el cuerpo, claro. Porque eso hace que la interacción con el otro, hablo del otro, la sociedad, la familia, o quien esté presente, ¿no? Haga que la persona trans pueda tener una mejor interacción, ¿no? O sea, si a mí me ven como mujer, me van a tratar como mujer. Si a mí me ven como hombre, me van a tratar como hombre. O sea, la sociedad no te pregunta qué tienes entre las piernas. Si te ve barba, si te ve rasgos así más tosquitos, masculinos, te trata como hombre. Si te ve el pelo largo, o si te ve la cara más femenina, más lisita, más, más este, no sé cómo llamarla, más fina, te trata como mujer, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver. Y también viene el rol del género, ¿no? Cómo yo me visto, cómo yo me veo, el rol y la expresión. Cómo yo me veo, cómo yo me desenvuelvo ante la gente, que eso es súper importante, en cómo los tratan los demás. Entonces, si yo me desenvuelvo como mujer, pero me veo como hombre, o sea, imagínense, yo me pongo una falda, un vestido, pero tengo barba y la voz fuerte, o grave, pues la gente no va a saber muy bien cómo tratarme, ¿no? Entonces, por eso, la gente trans, no hablo de todos, pero sí una gran mayoría busca hacer estos cambios para verse mejor y que la gente le trate de esa forma, ¿no? Le trate de una forma como ellos se han identificado desde siempre, ¿no? Desde que tienen conciencia. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial, regresando, hay una pregunta, una pregunta interesante de un amigo radioescucha que se la voy a pasar aquí regresando del comercial a mi invitada el día de hoy, Andrea Lamas. Le recuerdo que nuestro WhatsApp es el 33 10 19 07 12 por si usted tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer, estamos hablando sobre la transexualidad y este aviso de la Organización Mundial de la Salud que ya no la considera un trastorno mental. Vamos a un corte y regresamos. vive la vida en pareja continuamos en el 10 40 Radio Mujer Radio Mujer Bien, excelente música de fondo que mi estimado Arturo Cervantes en los controles técnicos nos está poniendo el día de hoy para hablar sobre la transexualidad. Deja de ser considerada un trastorno mental y bueno, pues esto indudablemente tiene que ser un gran paso un gran paso para la despatologización de esta condición que precisamente nos viene a platicar de ella Andrea Lamas psicoterapeuta, sexóloga, especialista en estos temas de género como ¿cuál es qué es lo que está pasando ahorita a muchos niveles? ¿no, Andrea? Me gustaría aclarar un punto a tus radioescuchas a toda la gente que nos sigue amablemente el día de hoy la transexualidad no es una condición que la gente decida hacerlo ¿sí? En la mayoría de los casos que siempre hay sus excepciones en todo pero en la mayoría de los casos es un sentir de la persona desde que tiene conciencia de sí mismo o de sí misma habla mucho de que es que yo me siento niña y manifiestan este sentimiento o me siento niño y manifiestan ese sentimiento desde que son muy chiquititos y muy chiquititas ¿no? Y le dicen a sus papás o a sus mamás es que yo cuando crezca voy a ser como mi mamá o voy a ser como mi papá ella a mí me gusta jugar a los carritos o me gusta atraparme al árbol o me gustan las muñecas o me gusta todo esto ¿no? Y empiezan a manifestarlo desde edades muy tempranas y este sentimiento permanece a lo largo del tiempo o sea ser trans no significa el proceso de hormonización y de cirugías tal cual sino es ese sentimiento de sentir que hay algo diferente en tu cuerpo y en tu corporalidad con la identidad a la que tú sientes pertenecer ¿sí? Ok y que socialmente refuerzan mucho el cuerpo pero no la identidad de la persona ¿sí? ¿sí quedó claro? Sí ¿sí? Entonces esto es muy importante entenderlo la persona trans no es que decida ser trans porque quien decide joderse la vida y lo pongo así entrecomillado y salir al mundo a joderse la vida ¿no? Nadie nos queremos joder la vida queremos tener una vida feliz, plena y demás y la persona trans no es que decida joderse la vida al querer ser diferente simplemente así nació ¿no? Ok perfecto tenemos participación del público dice Andrea eres la profesional de la salud más comprometida e increíble que he podido escuchar en conferencia mi pregunta para ti sería ¿crees que la presión social mundial haya influenciado la decisión de sacar a la transexualidad del DCM5 como ocurrió con la homosexualidad en su momento o consideras que fue una decisión meramente científica gracias terminación 1365 por su comentario no pues muchísimas 7035 7035 muchísimas gracias ¿no? por la confianza y pues haber podido aportar un poquito creo que la presión social si influye pues en todo influye en la política influye en las decisiones de los países influye en la vida cotidiana de todas las personas porque al final de cuentas somos sociedades y sociedades que nos movemos pero la parte científica y médica si es muy escrupulosa al momento de tomar decisiones y al momento de plantear situaciones y sobre todo algo tan trascendental como esto ¿no? cuando se quitó la homosexualidad si hubo un movimiento muy fuerte de la diversidad en favor ¿no? de estas personas o estos individuos que pertenecían en ese momento pero también hubo esta parte médica en comprobar que no era la homosexualidad un trastorno sino lo que aunaba a ello lo que rodeaba esto ¿sí? un poco como lo que sucede ahora con la transexualidad ¿no? la depresión la ansiedad todos estos aspectos negativos que vinculan mucho a estas personas por la discriminación pues por el señalamiento pues por la estigmatización que eso claro que daña a las personas ¿no? claro a todos nos ha dañado cuando en la primera nos gritaban el gordito la cuatro ojos ¿no? el chaparro el pelón siempre nos ponían un apodo ¿no? bueno por lo menos en mi época todavía la palabra bullying no existía como tal y era parte del día a día que todo el mundo vivía o muchos vivían esta parte de la agresión ¿no? del otro compañerito y eso claro que te daña claro que te deprime claro que te hace sentir menos te hace sentir fuera del grupo eso es la misma situación que se vive pero a nivel social o sea vamos haciéndolo más grande ¿no? ahí era el salón de clases ahí era la primaria pero acá es en la sociedad donde una chica trans va caminando y le gritan de la nada puto maricón afeminado y eso claro que te lastima ¿no? y claro que te hace sentir insegura claro que te hace sentir que no puedes caminar en la calle sola porque ya te van a agredir ya te van a violentar claro y eso te lastima a tu persona si pudiéramos vivir en una sociedad más incluyente no habría nada la necesidad de eso pues ¿no? tenemos por otro lado terminando la respuesta sería interesante ver realmente qué nos va a decir la OMS en el 2019 estamos en 2018 en 2019 para mayo se empieza perdón se planea que salga la versión ya terminada esta es la versión de revisión pero bueno se filtró en la misma página lo dice que ya sacó el término pero vamos a ver qué realmente nos dice entonces hay que estar atentos a esa parte y que si es importante ver que independientemente de la presión social debe de haber esta objetividad dentro del mundo científico entonces quedamos de cuidar estos aspectos de no caer tanto en provocaciones o en presiones sociales o de grupos porque si fuera así hay grupos conservadores que dicen que si sigue siendo un trastorno estas personas hay que encerrarlas o casi casi hay que matarlas digo me voy al extremo pero es real entonces los grupos científicos no deben de dejarse influenciar tanto porque como hay grupos a favor también hay grupos en contra y hay que mencionarlo entonces el científico debe ser objetivo para ver los datos y ver realmente lo que está sucediendo y hablando de datos rapidísimo investigaciones de muchos científicos que he hecho una investigación de por lo menos 10 años hablan de que si hay factores resilientes protectores como el apoyo familiar como el apoyo de la pareja los amigos y demás estas personas tienen mejores calidades de vida que si no hay estos apoyos que si hay más discriminación depresión rechazo estigmatización hay más intentos suicida hay más depresión hay más ansiedad hay más todo esto entonces creo que en la sociedad estamos muy involucrados y también somos corresponsables del sentir de las comunidades vulnerables así es terminación 1365 dice excelente tema la población trans en lugar de un tratamiento médico necesita un acompañamiento despatologizado desde el corazón de cariño y comprensión muchas felicidades por el tema y por la preparación a la maestra Lamas la admiramos mucho y estamos muy orgullosos de ella atentamente la familia de Dixie pues muchas gracias y tiene mucha razón el acompañamiento debe ser desde lo humano claro desde ver al otro como una persona como un individuo como alguien que merece este respeto y esta humanidad y acompañarle en las necesidades que tenga como lo platicaba hace ratito el embarazo no es un trastorno ni es una enfermedad pero requiere sus necesidades y así este tipo de situaciones como la transexualidad necesita este acompañamiento también porque tiene necesidades para que esta identidad esté más acorde con la corporalidad y obviamente con la sociedad una persona trans que ha logrado caminar completamente en todo este proceso y puede llegar a ser una persona de bien con una carrera con un trabajo una familia y puede ser tu vecino y tú no te puedes dar cuenta así de simple puede ser tu amigo tu compañero de trabajo y tú no lo sabes y por qué señalarle por eso esa es la pregunta sí, claro yo tengo por ahí tenemos una preguntita mi querida Andrea nos la hace una psicóloga nos pregunta como familia cómo puedo hacer para seguir apoyando a un chico o chica trans desde lo cotidiano sin parecer exagerada o exagerado y le respondemos a esta psicóloga no sé si puede dar su nombre o no entonces prefiero dejarlo así o bueno podemos decir solo el puro nombre sí, claro pues sí se llama Aida pues Aida respondiendo un poco tu pregunta es siempre desde la de la propia persona la propia persona te va a ir diciendo a la pauta a seguir no existe un manual no existe una regla no existe un protocolo de cómo tratarle porque cada individuo es único entonces lo que yo siempre invito es acércate y pregúntale cómo quieres que te llame cómo quieres que me dirija a ti y ese es el primer acercamiento ah no pues me gustaría que me dijeran no sé Esmeralda Estefanía o Esteban o Felipe ah muy bien y quieres que te trate masculino sí muy bien entonces yo procuraré la mayor parte del tiempo hablarte así porque habrá alguna vez que yo me pueda equivocar pero no lo haré a propósito sino en este proceso de irme adecuando y acostumbrando a lo que tú vives ah no muy bien pues entonces así y empiezas a acompañar la misma persona te va a decir es que ahorita fíjate estoy deprimido porque pues en el trabajo me corrieron ¿no? en el trabajo este me discriminaron o en la escuela me están haciendo bullying por hacer eso y no me dejan de entrar a los baños entonces es ir acompañando en este en esta parte de ir como 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 decirlo como siendo cercano a la persona siendo cálido cálido y preguntándole siempre siempre muy bien vamos a nuestra última pausa comercial tiene algún comentario el día de hoy estamos hablando sobre la transexualidad mándenos un mensaje vía whatsapp al 33 10 19 07 12 vamos a un breve corte comercial y regresamos experimenta conoce descubre y siente en pareja en pareja seguimos en el 1040 Radio Mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bien, pues seguimos en la parte final del programa y se vuelve a comunicar con nosotros Aida León, que la acabo de identificar perfectamente bien. Hace algún tiempo estuvo aquí en el programa hablando sobre tanatología, claro que sí Aida, me acuerdo perfectamente de ti, agradeciendo tu amabilidad de haberme acompañado y me pide que salude a su mamá, que ahí la tiene, a la señora Lupita Orejel. Pues señora Lupita, pues muchos saludos. Sí, un abrazo señora. Así es. Tengo también el gusto de conocerla, entonces un abrazo y un fuerte beso por acá, por este lado. Muchas gracias por estarnos escuchando. Muy bien, gracias Aida. Pues solo puntualizando y terminando el programa de hoy, es importante entender que tal vez no nos podamos de acuerdo ahorita, ¿no? Y que todavía el tema pueda seguir dando mucho de qué hablar y mucha tela que cortar, desde diferentes posturas, la postura social, la postura de políticas públicas, la postura de los activistas y los activistas, la postura de los grupos conservadores, que también es importante su opinión. Sí. Porque al final de cuentas todos somos una sociedad y debemos de respetar eso, todos y todas. Y también la postura de los grupos médicos y de la salud, que yo prefiero decirles de la salud, ¿no? Para englobar psicólogos, enfermeras y demás, que todos hacemos un trabajo por la salud. Entonces, puntualizando esto, pues sé que queda mucho el tema todavía, pero entendamos que es una revisión, que todavía está en esta parte de la revisión, de la versión beta, por así llamarlo, ¿no? Y que podemos aportar como sociedad, hacer estos aportes y que estas partes o estos grupos están también dispuestos a escuchar, ¿sí? Hablar obviamente con lenguaje de respeto, con lenguaje, con datos también, ¿no? Para que estas opiniones tengan fortaleza y tengan peso, ¿no? Entonces sí es importante hacer eso. Por eso también es importante entender que una vez que se quite de ser un trastorno, eso no significa que la persona trans no tenga esas necesidades particulares desde la salud, desde lo laboral, desde lo social, desde lo familiar y desde lo psicológico. ¿Por qué? Porque la sociedad todavía tiene muchos prejuicios y tabús con respecto a este tema, ¿sí? O sea, yo por el hecho de estar hablando del tema, yo ya me estoy exponiendo y lo digo sinceramente, ¿sale? O sea, yo me he metido en problemas fuertes porque la sociedad inmediatamente te señaliza, te estigmatiza y te vulneriza, ¿no? Y entonces simplemente buscamos algo para atacar al otro, ¿no? Y buscamos el defecto, buscamos el detalle, buscamos algo, el talón de Aquin es famoso para meterle ahí un gol, ¿no? Para meterle ahí un puntapié, hablando ahorita del mundial, ¿no? Con eso del gol. Entonces, seamos más conscientes y seamos mucho más sensibles a que no pasa nada si alguien es trans o que no pasa nada si alguien es intersex, lesbiana o gay o lo que sea. Porque son condiciones humanas como ser indígena, como tener alguna capacidad diferente, ¿no? Como no poder ver, oír o escuchar, lo que sea. O como vivir en una situación económica mucho más vulnerable que en una posición económica mucho más estable, ¿no? Siempre buscamos el defecto del otro para atacarle. ¿Por qué no mejor vemos la riqueza que el otro nos puede aportar? Era mi invitación el día de hoy, ¿no? Así es. Así es, mi querida Andrea. Y bueno, pues es momento de que nos reconozcamos todos y todas como ciudadanas, como ciudadanos con derechos plenos. Y así mismo solicitemos, se deroguen todas las leyes y reglamentos que van en contra de la diversidad sexual en el mundo. Esto lo reiteró Diana Sánchez Barrios. Y sin duda, hoy la Organización Mundial de la Salud, pues da un paso que es importante. Como tú dices, es una revisión solamente. Vamos a ver qué más se le agrega a esta investigación y a este decreto que puede también favorecer mucho el avance en el reconocimiento de todos y todas como personas con una sexualidad muy propia, ¿no? Sí, estamos hablando mucho desde la humanidad en favor de los derechos humanos. ¿Qué significa un derecho humano? Primero, reconocer a la persona. Creo que es el derecho más fundamental, el reconocimiento de que alguien existe y de que es una persona y es un humano. El derecho a vivir, a pertenecer, a estar aquí en este mundo. Y eso implica también reconocer que las diversidades también son humanas, ¿no? Y que es importante darnos cuenta que estos avances, ¿no? El ir quitando estos trastornos, estas estigmatizaciones médicas, porque mucho del medio médico usaba estos argumentos para discriminar y para no atender. Para decir, no, es que esto es un trastorno, a mí no me toca, ¿no? Y no los atendía, los evadía, los mandaban por un lado, ¿no? Le decían, no, chica, yo no te puedo atender, no, chico, yo no te puedo atender. Y usaban mucho estos argumentos médicos cientificados, ¿no? De, ah, pues es que aquí dice, ¿no? Y pues yo tengo que hacerle caso a lo que el gremio médico dice, ¿no? Entonces, ahora que la OMS y la CIE dicen, ¿no? Pues es que no es un trastorno, entonces ya no está esta argumentación para discriminar. Eso es un gran avance también, ¿no? Sí, claro. Claro, definitivamente que sí. Tenemos tiempo, mi querida Andrea. Platícanos un poquito. Estuviste en un encuentro internacional de expertos en sexología humanística y científica. ¿Cómo te fue? Así es, ¿no? Pues fabuloso. Me tocó dar ahí una charla, ¿no? Una platiquita, una conferencia por ahí. Fue fabuloso conocer a tantos colegas, ¿no? Sexólogos y sexólogas con los cuales hacer una red de trabajo, una networking muy buena a nivel nacional e internacional. Ponentes de Brasil, de Italia, de Chile, de diferentes partes del mundo que llegaban y aportaban sus experiencias y todo esto enriquecedor que nos pueden seguir actualizando y nos pueden seguir sensibilizando, ¿no? Ahorita me acuerdo mucho de mi amigo Claudio, porque ya lo he conseguido un amigo, un ponente de Italia, que nos hablaba de la moda y la sexualidad, ¿no? Un tema interesantísimo que nos hace cuestionarnos, o que lo damos por hecho, ¿no? Primero nos hace cuestionarnos la moda que tiene que ver con la sexualidad y la sexualidad que tiene que ver con la moda. Y ya nos ha explicado que lo tiene que ver todo, porque quien va modelando la moda es la propia sexualidad y la sexualidad al mismo tiempo es modelada por la moda, ¿no? En cuanto a piel exhibimos el día de hoy, no es lo mismo que hace 50 años, ¿no? Sí. Con las blusas, los trajes de baño, la ropa, los pantalones, y que esta moda ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y que hoy en día, las últimas pasarelas en París, en Nueva York, en Milán, han sido más hacia tendencias andróginas, ¿no? Expositores de gran detalle nos expresan que la moda puede ir cambiando como ha cambiado el concepto del género. Y que ahora un hombre puede usar una falda y una mujer puede usar ropa más masculinizada. Y que no pasa nada, porque ahora los modelos tienden a ser más andróginos. Entonces, él nos expresaba esto, ¿no? Y él es un experto en moda y, bueno, se dedica, y toda su vida se ha dedicado a eso. Y él está muy maravillado y muy fascinado como la moda ha ido evolucionando y se ha permitido ser esta vanguardia o esta punta de lanza con respecto a cómo debemos de vivir el género y la expresión del género en particular, ¿no? Entonces, eso es súper interesante. ¿Qué otras conferencias me acuerdo? Pues el doctor Varios hablaba, ¿no? De la sexualidad, hablaba de las disfunciones sexuales, cuáles son las causas principales, ¿no? De la eyaculación precoz, de la disfunción eréctil, del vaginismo y demás. Además de qué dicen ahora el gremio médico, ¿no? El gremio de la salud con respecto a cómo atender a estos padecimientos. Antes se hablaba, pues, en esta parte cronológica, en donde se atendía solo la parte médica, ¿no? Pues si tienes disfunción eréctil, tómate la pastillita y ya vas a funcionar, ¿no? Y ahora se trata desde una forma integral, en donde se ve cuáles han sido las causas de este padecimiento o de esta situación, en donde se ve que la persona también tiene un componente psicológico muy fuerte que provoca este tipo de padecimientos, ¿no? Entonces, que es importante también atenderlo, porque si no se atiende, la parte médica, o sea, la parte biológica, por así llamarlo, no quedará completamente subsanada. Y bueno, pues así como esas muchísimas más conferencias que daría para todo un programa. ¿Qué tal, no, hombre, mi querida Andrea? Fíjate que nos habla Rocío Peña, dice, doctor Gilberto, doctor Andrea, gracias por la información, excelente tema, muy bien explicado. Un abrazo, Rocío Peña, igual a Rosy, al equipo, y beso a la bebé de Rosy. Muchas gracias, Rocío. Andrea, tus datos, por si alguien quiere ponerse en contacto contigo. Claro que sí, me pueden encontrar en el número celular 331-991-0337, repito, 331-991-0337, y al correo andrea.lamas.académicos.udg.mx. Perfecto. Repito el correo, andrea.lamas.académicos.udg.mx, todas sus órdenes. Gracias, Andrea. Un placer estar contigo otra vez. Igualmente. Gracias, gracias por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez, le desea que tenga una excelente noche. ¡Gracias! ¡Gracias!